Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Bota y hoy nos vamos a esquiar en Travesía Quienes me sigáis por redes sociales ya visteis que estuve esquiando también en Travesía hace un par de semanas Que cayó una buena nevada Bueno, esta noche pasada ha vuelto a caer un buen paquete O lo que yo espero que sea un buen paquete para donde yo quiero ir a esquiar Habéis visto también algo diferente en el principio del vídeo Y es que esta vez la empresa Banggood me ha dejado una mochila para probarla Y enseñaros si funciona o no para lo que queremos hacer Creo que la mochila la verdad promete, es de 30 litros, una mochila táctica Y además a la gente a los que os gusta el tema militar y eso os va a gustar seguro, estoy convencido Bueno, voy a seguir conduciendo, voy a hablar poco porque aunque estoy aquí con las dos manos al volante Hay que estar aquí bastante pendiente Y os voy a enseñar rápidamente el sitio por donde voy Veis muchas curvitas Carretera Suiza en todo su esplendor Bueno, nieve suficiente hay, aunque por esa zona de ahí arriba que es por la que quiero subir Parece que bueno, había soplado un poco de viento por la noche y había río alguna zona Pero bueno, yo creo que... sí, yo creo que se puede hacer algo Fijaros, todo nevadito Bueno, mirad y esta es la famosa mochila que Banggood me ha prestado para probar Sabéis vosotros que yo tenía y tengo la mochila de 60 litros y demás, convertible en 70 Pero esta mochila lo que me gusta es la practicidad Tiene 30 litros y está súper preparada que a mí en realidad eso me gusta mucho Pues con un montón de bolsillitos Además esta parte lo que hace es que sea mucho más compacta Con lo cual, con lo cual, cositas como ahora lo que voy a hacer de esquiar y tal Que necesitas que todo esté bien apretado y tal Perfecto Más cositas y cositas que me gustan Bueno, aquí nuevamente guardo rollo de la cartera Y aquí fijaros que tengo espacio para todo Desde la sonda con el equipo de rescate de avalancha Fijaros, eh Todo esto Y aquí otro bolsillito Y aquí lo que tengo es las pieles de foca E incluso un termo bastante grandote Como veis Y aquí las pieles de foca Bueno y aparte Aquí tengo un gorrito más La cosa es esa chicos No es por venderos la moto Pero sí os voy a decir Que las veces que lo he probado antes que hoy Me ha gustado muchísimo Además esta parte de los ajustables y demás Junto con esto para los bastones Y aquí conecto los walkies Sin olvidar La parte de la cincha de cintura Que ya sabéis que en montaña es tan importante Y bueno, así que es verdad que todavía no la he probado En realidad en alguna actividad de marcha Como va a ser ahora Esto de esquiar Pero bueno Como veis, aquí os enseño Pues tengo ahí los esquís Tengo que ponerle ahora las pieles de foca Y voy a tirar para arriba La verdad que hace bastante frío Y bueno Tengo también aquí el sistema de rescate de avalancha Que es esto Junto con la pala y sonda y demás De todas formas ahora mismo no hay nieve suficiente arriba Como para que provocara ninguna avalancha Después de que haya nevado La verdad que ha venido bastante frío Bastante baja temperatura Con lo cual supongo que el manto nivoso Estará bien asentado Pero de todas formas No es recomendable Yo tampoco recomiendo Que hagáis esquí de travesía Sobre todo de travesía en solitario Porque si pasa cualquier cosa Que puedas caer en algún lago O en algún, mejor dicho, arroyo Cualquier así Como el que hay aquí Si esto estuviese cubierto Y pasaras por encima Podrías caer Y bueno Te podría llevar el agua Pasa De hecho le paso a un chaval Hace no mucho Bueno, hace un par de años No sé Por ahí por la zona de la Renclusa En Pirineo Bueno A lo que voy No lo recomiendo realmente Pero bueno Yo ya sabéis Para la mayoría de cosas Estoy solo Y es lo que voy a hacer Bueno Para quitarle dramatismo También a la cosa Pues tendré que decir Un poco a favor de la situación Que he estado aquí antes Que conozco un poco la zona Y O Conozco la zona suficientemente Como para saber ahora Donde puedo esquiar Y donde no Así que nada Menos platicar Y Voy a poner las pieles de foca A los esquís Y para arriba Bueno chicos Pues ya estoy listo Las botas Los esquís con las pieles La mochila El casco Gafo Y bastones Bueno la nieve No está demasiado Botante Porque Fijaros que aquí Aunque aquí hay Profundidad buena Para Para que el esquí Agarre y coja Hay zonas como Ahí Que subiendo por ahí Está lleno de piedra Y he tenido que echarme el esquí Al hombro Así que bueno Voy a continuar A ver por ahí Que es lo que pasa Como está la nieve Bueno llevo ya Un buen ratillo Y quería enseñaros Como está aquí la nieve Fijaros Que suelta Suelta placa Cuando intenta agarrarte Y eso significa ¿Veis? La placa Y eso significa Que Que te la juega Un poco al bajar Así que bueno Yo creo que Donde estoy No voy a subir Mucho más Voy a ir un poco Más adelante Voy a ir bajándome Porque la verdad Que subiendo hasta aquí He visto ahí Un par de veces Que el agua Que el agua Que la nieve Se ha ido un poco Rara Y bueno Llevo más de una hora Subiendo Así que supongo Que por lo menos 10-15 minutillos 15 minutos 20 Bajaré Vaya Además está nevando Un poco No sé si lo veis Y bueno Voy a beber agüita Que ya sabéis Que es importante Ahora mismo estaré A unos dos mil y pico metros La verdad que no es mucho La mochila Va muy bien Muy compacta Que es lo que me gustaba De ella Lo único que podría decir Ahora mismo negativo Es que cuando Si la comprase Y os viene de fábrica Yo Estuve mirando bien Todos los remates De las cintas Y le estuve haciendo Algún remate más Incluso Lo que es pasar Las cintas Varias veces más Por la hebilla Y eso Para tener una mejor Sujeción Que la que viene De fábrica Pero vamos Aparte de eso No hay ningún problema Así que La verdad que Se está portando Muy bien Se está portando Muy bien Una cosa así Que tengo que tener en cuenta Es acordarme un poco De donde dejo las cosas Porque como tiene Tantos bolsillos Tengo que ver bien Donde lo dejo Bueno chicos Vamos a irnos para abajo ¿No? Tantos bolsillos Tantos bolsillos Tantos bolsillos Tantos bolsillos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha sido una bajada bastante atípica porque no sé cómo se habrá grabado en el video, lo veré cuando esté en casa, pero ha sido bastante atípica porque de vez en cuando pillaba algún riachuelo helado, pillaba algo de hierba, pillaba cualquier cosa que sobresaliera un poco que lo veía, tenía que clavar ahí un poquillo para salir. La verdad que la parte más técnica no la he podido grabar porque necesitaba los dos bastones, pero bueno, nada, estoy aquí otra vez la lagartaneta, la mochila cojonuda, no sé si se veía en el video, pero fijaros, no he ido ni siquiera con la cincha de cintura porque al cogerla bien de aquí, perfectamente. Así que nada, si tuviera que darle una nota a la mochila para con la actividad que he hecho hoy, pues no sé, yo le daría un 8, un 8 y medio le podría dar, perfectamente. La verdad que sí. Nada, si os mola la mochila, si incluso quisierais, bueno, pues tenerla porque la verdad que no es nada cara. Hubo una vez que dije en algún video que no me gustaba hacer reviews, pero porque era cosa de review de no sé cuánto, súper cara, súper no sé cuánto, súper fashion. La verdad, la verdad que con este material, con esta mochila he hecho una excepción a la misma vez que lo haré con el Walkie porque es algo muy barato y al alcance del bolsillo de cualquiera. No ronda ni siquiera los 20 euros, está más abajo de precio de 20 euros y yo creo que por 20 euros todo el mundo puede tener algo así que se adapta perfectamente con las cinchas, con la cantidad de diferentes de bolsillos, de cremalleras, de todo esto para salidas en montaña, supervivencia, pequeñas salidas de un día, de varias horas. Incluso fijaros, para el esquí me ha servido, es la primera vez que pruebo una mochila para esquí que no sea la mía grande y sin duda voy a repetir para las próximas salidas que haga. Así que nada, os dejo en la descripción del video el link de la misma mochila y de la misma página de Bank Gold y nada, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!